hola a todos yo soy leonardo y en el vídeo de hoy os voy a demostrar porque no utilizo cinta captain para proteger los componentes de alrededor de un circuito integrado que vamos a desoldar personalmente no protejo ningún circuito integrado ningún condensador o bobina aquí tenemos la estación de aire a 350 grados celsius y 50% de aire que es la temperatura de trabajo que utilizamos si el circuito integrado es de un tamaño mayor subimos hasta los 380 grados celsius para esta explicación vamos a aplicar calor al circuito grande y vamos a comprobar la temperatura en el circuito de al lado que es muy cerca vamos a utilizar un termómetro digital por infrarrojo apuntando hacia el componente vamos a ver qué temperatura nos indica en la pantalla tenemos una temperatura entre 125 y 130 grados celsius esta es la temperatura que nos llega en el circuito secundario con esta temperatura tan baja nunca vamos a poner en peligro este circuito ahora vamos a proteger la zona con cinta captain al final del vídeo os vais a quedar sin palabras aplicamos calor al circuito grande y vamos a comprobar la temperatura en el circuito pequeño ¡Gracias! ¡Sorpresa! La temperatura ha subido hasta 226 grados Celsius. Es el doble de la temperatura inicial. Con esta temperatura ponemos en peligro el circuito integrado porque el estaño empieza a fundir. Si el circuito de al lado tiene resina ya ni te cuento. Con la cinta Capton hemos conseguido hacer una huella a presión o un efecto invernadero. Todo el calor se ha concentrado debajo de la cinta Capton sin poder salir. Como podéis observar hemos utilizado la misma temperatura, el mismo flujo de aire y la misma boquilla. Ahora utilizamos la misma sonda sin proteger con cinta Capton. Lo malo es que no puedo enfocar bien con la cámara. Enfocamos solo el tester para ver la temperatura. Como podemos observar la temperatura es la misma, entre 125 y 130 grados Celsius. Aprovechamos para medir la temperatura real directamente en la boca de la estación. La temperatura es igual que en la pantalla, justo 350 grados Celsius. Esta estación es una maravilla, es muy precisa. Ahora te dejo la conclusión final. Proteger con cinta Capton los componentes de alrededor es un error. Lo puedes hacer si tienes bastante experiencia y dominas muy bien la temperatura de tu estación. En cambio, si recién estás empezando a levantar estos circuitos integrados, te aconsejo no utilizar la cinta Capton. La verdad que tenemos muchos vídeos en el canal, con la técnica que utilizamos para levantar estos IC. Arriba te voy a dejar algunos vídeos al respecto. Para levantar un circuito integrado de forma fácil y sin arriesgar los componentes de alrededor, es utilizar mucha temperatura por menos tiempo posible. Si dominas la técnica de la gravedad, has triunfado. Solo hay que levantar un poquito el circuito integrado desde la mesa y aplicarle calor encima. Cuando el estaño del circuito se pone líquido, el componente se va a soltar por sí solo. Entonces, de esta forma no vas a arriesgar los componentes de alrededor. Vamos a coger algunos circuitos para que lo entendáis de forma fácil. Se puede apreciar como hemos levantado la placa base, sujetando el IC. Cuando el estaño que hay debajo del IC se pone líquido, entonces el circuito integrado se va a soltar. Los componentes de alrededor no han llegado a la temperatura de fusión como lo hemos visto al principio del vídeo. El aire de alrededor enfría bien estos componentes y esta es la explicación. Probablemente la temperatura en nuestro IC es de 220 grados Celsius y con cada milímetro que nos alejamos, esta temperatura está bajando. Con este circuito hemos tardado un poco más, porque tiene una tierra muy grande, entonces disipa muy bien el calor. Normalmente a la hora de quitar un componente de la placa hay que echarle un poco de flux para facilitar el trabajo. Yo lo he hecho rápido, solo para enseñar el proceso. Aquí voy a coger rápido otro IC y vamos a tener el mismo resultado, sin dañar nada alrededor. Si tienes otra técnica o me puedes explicar por qué utilizas la cinta Kapton, déjamelo en los comentarios. Te contesto personalmente. Entre todos vamos a compartir técnicas y soluciones. Gracias. A ver si enfocamos bien la zona. Aquí tenemos todos los componentes a su sitio. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Saludos.